Y ya lo anunciamos. La doctora Lizeth López González, jefa del Grupo Nacional de Pediatría del Ministerio de Salud Pública, nos vuelve a acompañar y, lamentablemente, doctora, en una jornada bien delicada para la nación cuando Cuba reporta la cifra más elevada de casos positivos en menores de 20 años. Más de 400 casos hoy confirmados en edades pediátricas. ¿Cuál es la situación actual, doctora? Muy buenos días y bienvenida. Bueno, buenos días. Un placer volver a estar en este espacio. Realmente es muy difícil dirigirse a la familia cubana cuando las cifras, lejos de postrar un panorama feliz, por decir de alguna manera, cada día imponen récords más negativos. Y me gustaría empezar haciendo unos pequeños apuntes. Hoy el país, en el ámbito de la esfera pediátrica, reporta la mayor cifra de lactantes confirmados, con 26. Pero no solo la mayor cifra de lactantes confirmados. Dentro de los lactantes confirmados se incrementa la vulnerabilidad, porque de esos la mayor cifra de lactantes menores de 6 meses, con 16. Y dentro de los menores de 6 meses, la mayor cifra de pacientes recién nacidos diagnosticados en el país, hoy con 4. Lo cual obviamente es un reto para la neonatología y para la pediatría. Pero los neonatólogos en estos momentos están librando igualmente una batalla campal en el enfrentamiento a la COVID. Porque si la COVID es una enfermedad que ha puesto en jaque al mundo, imagínense, cada uno en su hogar, en su entorno, lo que significa para el personal sanitario asistir a un paciente de 28 días o menos. Esas son cifras que nos gustaría iniciar para saber el ámbito de la pediatría como está. Otro elemento, Gisela, que no podemos dejar de señalar, es el elevado número de pacientes activos. Hoy el país amaneció con 1.604 pacientes en edades pediátricas enfermos, activos, confirmados de la COVID. Estamos hablando de los que están confirmados. No estamos hablando que hay un por ciento importante de niños igualmente hospitalizados todavía en su condición de sospechosos. O sea, que esto es algo bien alarmante para que nosotros compartamos. Y decía que cuando uno analizaba esos datos, decía, bueno, ¿qué le vamos a decir a la familia cubana? ¿Qué le vamos a decir a la familia cubana? Un mensaje que se ha venido transmitiendo desde la hora cero. La población infantil, no nos podemos cansar de reiterarla que obviamente los niños y los adolescentes de hoy son este país, son el país de mañana. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad absoluta en cuidarlos. Y un llamado a la adolescencia porque hoy el país acumula más de 7.000 pacientes enfermos mayores de 15 años, entre 15 y 18 años. Que en eso la familia tiene un peso importante. Pero ya el autocuidado y la autorresponsabilidad también forman parte de las líneas del enfrentamiento a la pandemia. Doctora, hoy las cifras se disparan tanto en el occidente, en el centro, como en el oriente. ¿Cuáles son las provincias que presentan una mayor complejidad, sobre todo en el reporte y en la atención a casos pediátricos? Bueno, en el occidente, fundamentalmente, la provincia de Matanzas es nuestro bombillo rojo. La Habana, siempre hacemos un acápice específico en ella, por lo que representa, ¿no?, para los indicadores del país. La Habana hoy reportó 61 casos, pero la Habana ha ido disminuyendo paulatinamente el porciento de EPAS de infantes y de adolescentes enfermos en la COVID. Y eso obviamente sí nos llena de regocijos. Llegó a ser la provincia con más casos reportados en edades pediátricas. Exactamente. En el mes de mayo, la Habana, inclusive, tuvo días que sobrepasó los 100 reportes en pacientes en edades pediátricas. En el día de hoy, pues, se han reportado 61, que eso para nada es un llamado de un triunfo, ni una falsa sensación de que no estamos en riesgo. Pero sí es un llamado de decir que estamos en el camino de la prevención y de hacer las acciones que corresponden. En el occidente nos preocupan, como decía el profe Durán, extremadamente la provincia de Matanzas. La provincia de Matanzas con un reporte de 78 pacientes, pero además la provincia de Matanzas con un incremento, inclusive, dentro de esos 78 en pacientes de riesgo, digáse, lactantes. Por lo tanto, es un llamado de atención, obviamente, a las autoridades sanitarias de Matanzas, a todo el personal de la salud, que igualmente desde la hora cero está en función del enfrentamiento a la COVID, pero es un llamado específico a la familia Matanzas, que obviamente 78 es mucho, es muchos pacientes enfermos con la COVID. Al igual que en Matanzas, doctora, hoy se reporta una compleja situación en Camagüey. Y justamente le propongo hacer una pausa en este diálogo, porque tenemos un enlace con Camagüey, sobre todo a partir del reporte que nos llega de la compleja situación que vive esta provincia tras el aumento de casos positivos a la COVID-19. En estos momentos, la provincia de Camagüey presenta una situación muy compleja y, según los expertos, puede agravarse si la población y las instituciones estatales no cumplen con los protocolos de bioseguridad. Ante esa realidad, en la capital agramontina, epicentro hoy de la pandemia en ese territorio, se arrecian las medidas de control sanitario. Tenemos el reporte. En momentos en que el aumento de casos confirmados del SARS-CoV-2 resulta muy alarmante, la población no siempre cumple con el distanciamiento social y como saldo negativo, cuatro áreas de salud de la capital provincial registran tasas elevadas de contagios. El área de salud Finlay, el área de salud Norte, el área de salud Oeste, Oturo Aguilera y el área de salud Centro de la ciudad de Camagüey son las áreas que en estos momentos están aportando un número importante de casos con incremento de la enfermedad prácticamente en toda la ciudad. Las acciones que hace salud se intensifican fundamentalmente con la pesquisa, la búsqueda de síntomas subjetivos de COVID, la búsqueda de síntomas respiratorios para oportunamente que estas personas puedan ser aisladas y poder cortar la transmisión. En la ciudad de Camagüey, una de las más pobladas de Cuba, con cifras alarmantes de casos positivos de la COVID-19, se mantienen las medidas de mayor rigor. Está suspendido el transporte público de pasajeros, se mantienen cerradas las vías de acceso a la ciudad cabecera y se reajustaron los horarios en los comercios, con el fin de reducir la movilidad de las personas y frenar la cadena de contagios. Y tomando un grupo de medidas extremas, por supuesto, manteniendo a las personas dentro de la casa, todos los sospechosos de esta área llevan un tratamiento diferente, desde las cinco áreas cerradas, llevan un ingreso lo más rápido y urgente posible. En eso se trabaja en el municipio. Además de eso, el aseguramiento de un grupo de medios para que no tengan que salir de las viviendas, medicamentos, alimentos, todo lo necesario para tratar de mantener a las personas en la vivienda y hacer, por supuesto, su estancia lo más confortable posible en este periodo donde hemos recibido. Los últimos 15 días marcan una peligrosa tendencia al aumento en el número de contagiados de COVID-19 en esta provincia, donde se mantienen ingresadas unas 1.533 personas, de ellas más de 1.274 confirmadas con el virus y unos 700 focos abiertos, y ahí que se trabaja para lograr una situación epidemiológica más favorable. Desde Camagüey, Rafael Estrada y Alex López Almaguer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy compleja la situación en Camagüey. Lo veíamos en este reporte a partir de la dispersión por prácticamente todos los municipios de esta provincia. Hoy Camagüey con 421 casos positivos. Ahora, doctora, ¿cuál es la incidencia de la enfermedad en esta provincia en particular? Una provincia que ya veíamos está en números rojos en esta jornada en edades pediátricas. ¿Cuál es la incidencia de la COVID-19 en edades pediátricas? Bueno, Camagüey hoy reporta el segundo mayor por ciento de casos diagnosticados en edad pediátrica con 48. Eso es una cifra elevada. Pero no solo es una cifra elevada numéricamente, sino Camagüey en este minuto, dentro de la situación crítica que hay en las unidades de cuidados intensivos, Camagüey en este minuto tiene una morbilidad incrementada de igual manera. Nosotros hoy, el doctor Durán inclusive decía que uno de los récords negativos que teníamos eran los pacientes que estaban asistiéndose en cuidados intensivos. Con la cifra de cuatro críticos, uno de ellos Camagüeyano, que es un paciente que está en un estado de salud muy delicado, los cuales tiene todo el protocolo de actuación, tiene toda la experticia, la sabiduría, el desempeño, la entrega y la responsabilidad del personal que labora en la unidad de cuidados intensivos y todo el personal afín a este manejo y tiene pacientes graves también. Queríamos aclarar, Gisela, que tener de la totalidad de los pacientes que en Cuba hoy están en la unidad de cuidados intensivos, el 6% son niñas, niños y adolescentes. Y eso, quizás decir, saque usted sus propias conclusiones, como dice el estimadísimo Taladrid, pudiera dejar una respuesta muy abierta. Pero las conclusiones tenemos que darlas nosotros como sanitarios. Realmente eso es una alarma. Es que es inconcebible que a más de un año de pandemia, más de un año de entrenamiento a las familias, más de un año del esfuerzo de país, en este minuto hayan 10 niños en las unidades de cuidados intensivos. Estamos hablando de graves y críticos. Hay un porciento de niños que se asisten a las unidades de cuidados intensivos que tienen condiciones de riesgo que hacen que lo hayamos llevado a la unidad para una atención más estricta, o sea, que están en muchos riesgos. Hasta la fecha, en nuestro país se han atendido en las unidades de cuidados intensivos pediátricos 26 pacientes reportados críticos y 95 pacientes reportados graves. Esas son cifras que realmente hablan mucho y realmente los números tenemos que acabar de aprender a interpretarlos y a saber lo que nos dicen. Doctora, consejos a la familia cubana que está muy pendiente siempre de su presencia en este espacio de la conferencia de prensa ante este desfavorable escenario que vive hoy la nación. Yo pienso que quizás responder esa pregunta, además de que me da mucho placer, quizás sea una de las preguntas más difíciles que hay para responder. Es una pregunta difícil porque decir qué más vamos a decir de lo que hemos dicho durante toda esta etapa pandémica en la cual los medios han sido nuestros estandartes fundamentales porque esto obviamente es una batalla de todos. Yo pienso que el mensaje a la familia fundamentalmente debe ser que hay que mirar el entorno, que hay que mirar el hogar y que hay que mirarse las madres y los padres como la responsabilidad que tenemos para con nuestros hijos, para con los hijos de los vecinos, para con los hijos de la cuadra, para con los hijos del país. Yo pienso que el mensaje a la familia tiene que extrapolarse, no solo a la familia nuclear, porque la principal fuente de contagio de nuestras niñas, niños y adolescentes están dentro del hogar. Son los contactos de casos confirmados, inclusive los intradomiciliarios. Por lo tanto, estas medidas tienen que ser extensivas a la población, a los adolescentes, y hay que aprender a vivir saludable fuera y dentro del hogar. Hablamos de una situación delicada, doctora, pero ayer conocíamos en rueda de prensa que el próximo lunes comenzará en el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez el segundo grupo de voluntarios de 3 a 11 años que recibirán la primera dosis de Soberana 02 como parte del primer ensayo clínico en población pediátrica Soberana Pediatría del Instituto Finlay de Vacunas. ¿Es esto un motivo para desmovilizar las medidas de contención en la pandemia para, de alguna manera, también para la familia pensar que esto es suficiente para controlar el virus? Para nada. Realmente el esfuerzo que han hecho nuestros científicos, pienso que no hay un adjetivo que pueda englobar la hazaña que se ha hecho en tan poco tiempo. Y es otro de los mensajes a la familia. La vacunación que está en su ensayo clínico en pediatría, prometedores resultados, los niños la han recibido como un regalo especial y la familia tiene un compromiso doble con los niños y con la ciencia de acompañar los éxitos de esta vacuna. Porque obviamente la manera más inteligente de enfrentar como país, como familia y como individuo esta pandemia es protegiéndonos. Por lo tanto, para nada hay que desmontarlo. Es un compromiso que tiene la familia cubana con la ciencia cubana. Y es la mejor manera que tenemos nosotros, pues, de acabar, de darle el golpe final a la pandemia. Porque es que tenemos que acabar esta situación. Claro. ¿Están satisfechos los profesionales del Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez en cómo avanza este primer ensayo clínico en población pediátrica? Bueno, ese es mi hospital. En ese hospital me formé yo, en ese hospital crecí yo y en ese hospital pienso que me jubilaré yo, ¿no? Y yo creo que sí, que hay un ambiente de júbilo, hay un ambiente de alegría, hay un ambiente de entrega, porque cada jornada supere en calidad, en responsabilidad, la jornada precedente. Y obviamente el hospital, como todas las sedes hospitalarias pediátricas, se están preparando para cuando sea un estudio de intervención masivo. O sea, que toda la pediatría va a recibir con mucho júbilo y con mucha responsabilidad la campaña de vacunación. ¿Existe aceptación por parte de la familia cubana, doctora? Sí, cómo no, cómo no. Es que los niños, inclusive, hay aceptación familiar en los pequeños, pero los niños que ya tienen autonomía, pues, están muy deseosos de vacunarse. Y es por eso que la familia tiene que cooperar, porque si los niños que le tienen miedo a inyectarse, si quieren poner su hombro, bueno, pues, la familia poner la voluntad y poner la responsabilidad, eso es tarea, eso es una tarea que se impone. Claro. Avanza entonces ese primer ensayo clínico en población pediátrica con el candidato vacunal cubano, Soberana 02, del Instituto Finlay de Vacunas, lo que sin duda alguna es una buena noticia, una luz esperanzadora en este largo camino de batalla contra el SARS-CoV-2. Hoy Cuba con una situación muy compleja ante la fuerte transmisión. Agradecerle, doctora, siempre es un gusto tenerla en nuestra transmisión. La esperamos siempre los viernes para seguir conociendo de la incidencia de la enfermedad de COVID-19 en población pediátrica. Hoy estuvimos conversando con la doctora Lisette López, jefa del Grupo Nacional de Pediatría del Ministerio de Salud Pública. Nosotros nos vemos mañana para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días. Gracias. Gracias.